Nosotros tratamos desde la dirección de articular con psicólogos y trabajadores sociales para que les llegue la información a los chicos de cuáles son sus derechos y los puedan hacer valer, tanto en sus casas como en el colegio, desde el punto de vista de la salud, también saber defenderse y tener una postura activa frente a lo que les va sucediendo en la vida. Tratamos de hacerlo siempre en diferentes plazas, hacemos una convocatoria a través de las redes sociales, entonces salimos al barrio a convocar a los chicos para que el día que se hace el evento puedan acercarse con sus familias, conocerse también entre ellos y tener acceso a lo que por ahí en otros momentos durante la semana no hay tanto tiempo, no se le puede dedicar tanto tiempo al juego o a que compartan. Es un proyecto que se llama Jugando Conozco Mis Derechos, que es para todos los niños del municipio, la idea es una vez por mes desde el área y estamos con otras áreas también de la dirección de desarrollo humano, contención e inclusión social y bueno, todo esto es por medio del juego, así que hay diferentes dinámicas que se realizan para poder promover estos derechos. Está lindo, está lindo porque el año pasado hicieron, el año pasado y bueno, hay un poco de frío pero no importa, ellos no tienen frío. Muy bien, felices, jugamos al pelotero, también podemos pintar y jugar a la rayuela. Es muy lindo jugar acá porque todos bien y jugamos todos juntos.